Para llevar a cabo la siguiente presentación tenemos a Ricardo Ruano de Business Blockchain y Walter Álvarez de Block Factory, ambos miembros de Hyperledger Latinoamérica. Así que sin más preámbulos agradecemos mucho a Ricardo y a Walter por su tiempo y presentación. Adelante Walter y Ricardo en el escenario de ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Walter Álvarez, soy CEO de Block Factory, estamos en Panamá y está también Ricardo Ruano, que él está con Blockchain Empresarial, él es ecuatoriano y está en Chile. Y bueno, entre los dos vamos a estar trabajando, vamos a estar presentándoles lo que es, bueno, este concepto de la Blockchain Empresarial. Entendiendo que en estos momentos, como recién veníamos escuchando, hay distintos protocolos, distintos emprendimientos en privado, público. Bueno, nosotros entendimos hace un par de años que creemos que el camino en la parte empresarial viene dado por Hyperledger, ¿sí? Y bueno, a partir de allí nosotros empezamos a trabajar en crear una comunidad, una comunidad que podamos ir generando todo lo que es desarrollo y, bueno, generando un poco concientización en principio, ¿no? Entonces, primero les quiero comentar un poco, ¿no? Lo que es el, cómo viene Hyperledger, de dónde viene y después vamos a ir entrando en algunos casos de usos, vamos a estar contando también algunas certificaciones que se vienen dando. Sabemos que tenemos poco tiempo, así que bueno, vamos a ir rapidito. Bueno, en principio, Hyperledger, como todos saben, bueno, fue creado ya hace un tiempo y estamos ya de la mano con la fundación Linux, que lo lleva como una open source, ¿no es cierto? Y, claro, Hyperledger es bastante grande, tiene varios frameworks, en donde el más importante es Fabric, pero también tenemos todo lo que es Explorer, lo que es Indie, lo que es Chelo, lo que es Shadow, que es Desu. Hay distintos frameworks donde podemos desarrollar distintos componentes. Hoy en día el más usado, el más utilizado como base es Fabric, que lo están empezando a utilizar, están empezando a utilizar en distintos desarrollos de casos de usos en la región y en el mundo. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la región latinoamericana, que es lo que nos interesa a nosotros como zona, y ahí, bueno, empezar a contarles lo que estamos haciendo con la comunidad. Hace ya algunos años, distintos, bueno, representantes en cada país, estamos llevando lo que son los meetups en cada país, y empezamos a ver que, claro, no había una relación entre todos. Y empezamos, y empezamos a, este año, principio de año, empezamos a trabajar en lo que es la comunidad, en donde, a partir de este proceso de la comunidad, empezamos a trabajar, por ejemplo, en lo que es la traducción de todo lo que son los contratos, y toda la documentación al español. Ya había algunos casos, pero ahora lo estamos llevando ya de la mano con todo lo que es Veroamérica, o sea, incluido España, estamos trabajando en la traducción de mucha documentación. Bueno, esto permite, obviamente, empezar a hacer que la comunidad crezca, que la comunidad tenga una identidad, que empiece a trabajarse ya con componentes más latinoamericanos, y eso nosotros creemos que, bueno, es el punto fuerte que hoy en día tiene la comunidad, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito en qué estamos. Bueno, hoy hay siete países que están representados dentro de la comunidad de High Court Ledger, está, bueno, Argentina, está Bolivia, Panamá, México, en México hay dos, en Argentina también hay dos comunidades grandes, bueno, Ecuador, Perú y Chile, ¿sí? Entre todas las comunidades nosotros ya estamos pasando los 3.500 miembros, hay más de 40 voluntarios, que entre todos estamos haciendo este esfuerzo, ¿no?, de sacar, por ejemplo, cada 15 días un webinar, sacando casos de uso, sacando casos de uso donde los desarrolladores cuentan cómo están llevando estos casos de usos empresariales, y que esto permite, claro, hacer ruido en la comunidad, ¿no?, que la comunidad empiece también a ver en qué lenguajes se están desarrollando, cómo se están desarrollando distintos temas relacionados a distintas industrias, y esto permite, bueno, acercarnos, esto es lo que nosotros queríamos llegar, ¿no?, acercarnos a la comunidad de desarrolladores para que empiecen a ver como opción a High Court Ledger, ya no teniendo tanto el enfoque en algunas otras tecnologías, bueno, como Ethereum, bueno, Bitcoin, que se han hecho varios desarrollos sobre esos protocolos, pero nosotros creemos que hay que seguir concientizando, ¿no?, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros queremos contarles un poco lo que se ha hecho, ¿sí? Si bien en los webinars que venimos haciendo desde hace ya, como les dije, hace más de cuatro meses venimos haciendo distintos webinars cada 15 días, en particular han salido estos temas que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, el caso de uso que primero presentamos fue una de Fintech, que está relacionado con la Bolsa de Valores de Chile, ¿sí? Ellos empezaron a trabajar ya hace más de dos años en todo lo que es el desarrollo de contactos inteligentes, todos basados en High Court Ledger, y ellos ya han podido llevar todo su port de negocio dentro de todo lo que es la tecnología. Esto que le permitió, bueno, le permitió generar nuevos nichos de negocio, le permitió abaratar muchos tiempos, que cada tiempo, claro, en esta industria vale muchísimo, son muchas oportunidades que se pueden perder, y bueno, esto nosotros lo presentamos a principio de la pandemia casi, ¿no? Hace como tres o cuatro meses empezamos a presentarlo y el proyecto es muy interesante, la verdad es muy interesante, se pudieron compartir bastantes casos dentro de cómo ellos lo llevaron adelante, cómo estuvieron solucionando, también toda esta información nosotros la tenemos compartida en lo que es el HyperRage en Latinoamérica, en lo que es Facebook, y también el canal de YouTube, así que también pueden entrar y ver toda esta información que estamos contando. El otro caso también que fue interesante en la parte de Fintech es el de Bancolombia, en donde, bueno, Bancolombia también desarrolló todo lo que es un, junto con lo que es el Banco Central de Colombia desarrollaron este proyecto que es de solución financiera, que abarca también todo lo que es el uso de una moneda digital, pero dentro del protocolo Hyperledger. Bueno, esto también hizo bastante ruido porque todo el mundo pensaba, bueno, ¿cómo dentro de Hyperledger están utilizando monedas, no? ¿Cómo están utilizando la tokenización? Bueno, es interesante cómo ellos solucionaron, cómo abordaron y cómo a partir de que eso de alguna manera tiene confianza los bancos y el Banco Central colombiano lo tomaron como un proyecto que le da confianza, bueno, pudieron hacerlo y solucionar muchos problemas. También está este caso explicado completamente dentro de los canales de nosotros, de Hyperledger Latinoamérica, y no solamente está el Banco Colombia involucrado, sino que está toda la red de bancos de Colombia involucrado. Así que es un muy buen caso de uso en el cual se da solución a lo que es inclusión financiera y lo que viene a ser la tokenización de una moneda, como el peso colombiano. También tenemos proyectos llevados en lo que es la parte agropecuaria, en lo que es Actech, en donde, bueno, desde acá de Panamá, pero que involucra en toda Latinoamérica, también hay proyectos que se está trabajando en todo lo que es la tokenización de productos agropecuarios y toda la comercialización, bueno, la trazabilidad, tiene todo un impacto importante. El proyecto se llama FUTCHEN y está basado acá en Panamá y también, bueno, es interesante cómo se está solucionando desde los distintos componentes de Hyperledger. Todo esto que hoy en día, junto con la pandemia, junto con los riesgos sanitarios y todos estos escenarios nuevos que han salido, se necesitan, ¿no? Necesitan mucho la confianza y, bueno, la tecnología de DLT, de Blockchain, bueno, permite exactamente esto, ¿no? Después, bueno, también tuvimos otro caso de uso muy importante en lo que es la parte legal techo, la identidad soberana, que lo llevamos de parte, bueno, en Bolivia, de lo que es ciudadanía digital, en donde un proyecto público, o sea, de gobierno, se lleva adelante también con lo que es Hyperledger, ¿no es cierto? Desarrollando todo lo que es la identidad para que se pueda dar un paso más allá en todo lo que es cédula, todo lo que son todos los servicios que se le puede dar a un ciudadano a partir de esta identidad soberana. O sea, cada componente de Hyperledger, tanto, por ejemplo, en este caso Indy, en otros casos Fabry, bueno, distintos componentes se están adaptando y se están confiando privados y gobiernos en que el estándar, por decirlo de una manera, o el protocolo de Hyperledger, es muy confiable para llevar adelante este tipo de proyectos. Le voy a dar espacio para que también Ricardo ahora pueda seguir comentándonos, así vamos trabajando ahora en el conjunto. Ricardo, ahí te doy espacio. ¿Y qué tal, qué tal? Muy buenas noches, muy agradecido como siempre a la organización, Cristóbal, le agradezco por el evento y Walter, muchas gracias por permitirme igual colaborar en esta sesión. Primero, pues, agradecerles y enviar saludos a la comunidad de Hyperledger y, bueno, pues, te voy a pedir que te pongas, por favor, un poquito en la día que estoy a número 8 rápidamente para darles un poquito las cuentas de cómo hemos ido avanzando. Y bien, sí, justamente ahí. Pues bien, dentro de las iniciativas que tiene Hyperledger acá en Latinoamérica ha sido, pues, como ya lo mencionó Walter, crear un capítulo oficial que acerque un grupo de personas que se empoderen para poder desarrollar las capacidades no solamente técnicas, sino también las capacidades de colaboración dentro de Latinoamérica y España. Y ha sido un trabajo increíble. Y como parte de eso, para nosotros poder llevar a cabo esta tarea de, no solamente de Hyperledger, sino en realidad de poder lograr potenciar el ecosistema blockchain en el ecosistema, en el sector empresarial educativo, hemos nosotros colocado un conjunto de iniciativas que van más allá de los webinars y también hemos desarrollado, para la muestra, un ejemplo, el curso de desarrollo blockchain, que ha sido una iniciativa tanto de Hyperledger en Latinoamérica como de Business Blockchain, la empresa en la que yo estoy liderando. Simplemente contarles rápidamente que, pues, que por ser nuestra primera experiencia como capítulo latinoamericano, pudimos encontrar que efectivamente las grandes competencias que tenemos es que hay un gran interés de parte de la comunidad hispana y también, bueno, la comunidad española, de poder sumarse, aprender y certificarse en este tipo de tecnologías. Para muestras tuvimos al inicio 500 registrados. Vale la pena mencionar que fue un curso muy, muy extenso, básicamente alrededor de 11 sesiones durante aproximadamente dos meses y medio, durante dos días a la semana, que la mayoría de asistentes lo fueron tomando en horario diferido. Hubo alrededor clases de las cuales tuvimos la oportunidad de tener entre 100, a veces hasta 200 participantes en vivo, en las cuales pudimos seguir practicando. Era un curso 100% práctico. Y bueno, al final, después de todo esto, nosotros hemos logrado encontrar que alrededor del 20% superaron el 100% de clases, es decir, fueron constantes, nos acompañaron. El otro 80%, pues, la verdad, nos acompañaron en las clases, no lograron superar, pero lo bueno de esto es que las clases fueron efectivamente grabadas y eso ha sido un gran aprendizaje, lograr grabar las clases para que todos puedan tomar esas clases en mi ferido. Así que, en la práctica, pues, como comunidad, nosotros estamos muy, muy felices y creemos que vamos a seguir sumando más contenido en español, sumando. Hemos encontrado una gran cantidad de personas que son muy sólidos técnicamente y que están muy abiertos a compartir su conocimiento, sus experiencias, no solamente en lo que es Aiparleyo Fabri, sino también Aiparleyo Herbel, Sur, Sautú y otras plataformas. Así que, pues, esperamos poder seguir acrescentando la comunidad. ¿Puedes avanzar una diapositiva adicional, por favor? Y, pues, las posibilidades para poder trabajar acá con Aiparleyo son amplias. Desde mencionarles de que, en la práctica, lo único que te hace falta para ser parte de esta comunidad es simplemente, pues, ingresar al link de Aiparleyo América, que tú nos puedes encontrar en la wiki de Aiparleyo o en cualquiera de los canales de redes sociales que ya mencionó Walter. Es importante que también te puedas registrar o crear tu ID de Linux Foundation y ya simplemente, pues, entras a la comunidad, puedes colaborar. Si tienes alguna, pues, iniciativa y tienes tiempo para poder empoderarte de alguna responsabilidad, está abierta las puertas. Así que nada más mencionarles de que nos pueden encontrar en el siguiente link o puedes adelantarte una diapositiva adicional. Ahí, en este link, nos puedes encontrar. Estamos en la wiki, solamente lo que es la wiki de Aiparleyo, Aiparleyo América o Scandestica de UQR. Y, pues, ahí, si quieres, te invito a que sigamos la conversación. Así que, pues, sin más, les dejo nuevamente con Walter para que pueda finalizar esta intervención y agradecerles y felicitarles a los organizadores. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, nada, ya para ir terminando, nosotros tenemos distintos, bueno, reuniones quincenales. También, como decía recién Ricardo, ahí pueden ir a agendarse. Y, bueno, dejarles, bueno, dejarles la inquietud, que puedan sumarse y ir compartiendo en los próximos seminarios. Nos pueden ir buscando en los distintos canales, como Twitter, Facebook o YouTube. Y, bueno, dejarles muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Cristóbal. Muchas gracias a todos. Así que, bueno, hasta luego. Que tengan buenas tardes. Nos dejamos.